La terapia de endodoncia es un tratamiento excelente y común si un nervio en su diente se daña por cualquier razón. Al contrario a la opinión común, terapia de endodoncia no tiene que ser una experiencia incómoda. Las causas de daño del nervio incluyen caries, un diente quebrado, una tapada grande, la preparación de la corona cerca del nervio o un trauma. Una vez que el nervio no puede sanar, la endodoncia puede ser la única opción de tratamiento disponible para evitar la extracción del diente. Una vez que el nervio muere, la bacteria puede infectar los canales dentro del diente que el nervio ocupa. Bacteria multiplicada puede desbordar los canales. Su cuerpo pelea la invasión. Esta batalla minúscula puede causar muchas muertes de la célula que puede dar lugar a la formación de un absceso. La muerte de un nervio y la acumulación de la presión en el absceso pueden dar lugar a dolor y pueden empujar el diente levemente de su posición. Por esta razón, los pacientes se quejan a menudo de que el diente doloroso es el único diente que toca. El cuerpo no puede limpiar la bacteria de los canales de la raíz por sí mismo. La terapia de endodoncia limpia a fondo los canales de bacteria irritante usando un instrumento para la limpieza. Entonces los canales se llenan de un material de lacre y una tapada temporal se coloca sobre el diente. Una vez que se hayan hecho la limpieza y la tapada, el área infectada sana generalmente rápidamente. Sin embargo, puede haber un cierto molestar por algunos días antes de que el área se sienta más normal. El paso siguiente es reparar permanentemente el diente, sustituyendo la tapada temporal por una permanente, llamada una base. Al concluir este procedimiento, puede ser necesario instalar los postes en los canales para ayudar a consolidar la base. Finalmente, una corona cubre el área entera para proporcionar una cubierta protectora para el diente. Los pasos finales de la reparación deben ser terminados. Si no, un diente tratado solamente con la endodoncia puede necesitar ser extraído debido a caries recurrentes o a una fractura. La terapia de endodoncia puede salvar un diente que de otro modo tendría que ser extraído. Aunque menudo es costosa, la terapia de endodoncia va a costar menos a largo plazo que los tratamientos disponibles para sustituir un diente perdido. Cuando la terapia de endodoncia es acertada y se terminan todas las reparaciones que son necesarias, un diente tratado con una endodoncia puede proporcionar muchos años de servicio.